Buenas noticias Si, a veces uno también se harte de saber todo el tiempo noticias fuertes, devastadoras y brutales. Es por eso que vale la pena conocer buenas noticias. Y por eso te traigo una actualmente la cual te va a hacer sonreír. Tal vez no lo sepas, pero en los últimos años ha habido una gran lucha a nivel mundial para poder ayudar a conservar ciertas especies animales y hacer todo lo posible para que se recuperen y dejen de estar en peligro de extinción. Bueno, una buena noticia es que las autoridades chinas han anunciado que los famosos pozos panda ya no están en peligro de extinción. Y aunque siguen siendo vulnerables, todo indica que con el cuidado necesario los vamos a tener por mucho tiempo. Y no solo en zoológicos, sino incluso en la naturaleza. Según los últimos reportes, de manera libre se encuentran actualmente viviendo 1.800 ejemplares. Y es que, por ejemplo, según el Fondo Mundial para la Naturalicia, especialistas chinos han hecho un gran trabajo invirtiendo los hábitats del panda, ampliándolos y creando nuevas reservas, para que así ya no estén en peligro. Y es que para los chinos, los pandas son muy importantes. Pero no solo son los pandas, también hay otras especies que se están trabajando para poder salvarlas. Por ejemplo, de las 7 especies de altún más pescadas a nivel comercial en el mundo, que es el trabajo de muchas personas, 4 de ellas muestran signos de recuperación. Sobre todo por dos medidas, pesca más sostenible y, en segundo lugar, luchando contra la pesca ilegal. De esta manera, estos atunes, en vez de estar en peligro, ahora están solo en estado vulnerable o incluso en preocupación menor. Pero ahora vayamos a Argentina. Bueno, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó que el jaguar, conocido y apodado como el depredador más grande de América del Sur, había por fin regresado al nordeste de Argentina. Esto ocurrió tras decenas de años de una gran caza contra él y una pérdida de su hábitat, lo que terminó casi en su extinción en esa zona. Ahora bien, una jaguar que había sido rescatada en Brasil, junto con sus dos crías, han sido llevadas a Argentina, siendo los primeros de nueve ejemplares que se tiene previsto llevar ahí. Y como ahora ya la zona está protegida y como hay conciencia, se tiene previsto que en Argentina, otra vez en esa área, haya jaguares de manera natural. Y no solo eso, si se hace bien, reintroducir con cuidado a este depredador puede ayudar a restaurar el ecosistema completo. Y es que cuando una especie como esta desaparece, el ecosistema se tambalea y entra en crisis. Es por eso que regresa el jaguar es una muy buena noticia. Pero también hablemos del demonio de Tasmania. Y es que hace poco, ecologistas introdujeron 26 ejemplares adultos al norte de Sydney en Australia. E increíblemente solo poco tiempo después, por primera vez en 3.000 años, volvieron a nacer demonios de Tasmania en Australia continental. Sí, por fin, los demonios de Tasmania habían regresado. Es así que si las cosas se hacen bien, se lucha y se trabaja para que se recupere el ambiente. La buena noticia es que se podrá hacer, salvándose así muchas vidas, incluyendo nuestra propia existencia. Ahora dime tú qué piensas. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.